Hola amigos de Imperio Informativo, yo soy Edgar Cazares. Esta es 95.1 FM Ritmozón. Ay, es muy importante y más aún cuando son obras nacionales, o sea, es de un escritor mexicano. Creo que no se le da la voz y la publicidad que debería de tener. Acuérdense que el teatro es vida. Desde antaño todo se contaba a partir de historias, todo se contaba con canciones y al final pues ese arte sigue viviendo. Y al final, si se dan cuenta, estas historias cuando vengan a ver la obra nos dan aprendizajes que nos ayudan a entender muchas cosas que hemos vivido y que podemos llegar a enfrentar más adelante. Recuerden que el que no conoce su historia está condenado a repetir sus errores. Entonces aprendan de estas grandes mujeres de la historia, vengan a ver teatro, apoyen el teatro mexicano, ya sea esta obra y todas las demás. Pero esta les va a dejar un apapacho al corazón y muchas risas también. Soy Laura Sofía Trías, interpreta Marilyn Monroe en La Loca de las Damas Caídas. Estaremos a partir de este sábado, 2 de septiembre, todo septiembre, los sábados a las 6 de la tarde y los domingos de octubre. Muchísimas gracias.